Pero yo creo que la va a rechazar. No, no, se va. En plan, la pista decía aquí, igual, exacta. ¿Se ha llenado, eh? ¿Se ha llenado, eh? ¿No ha una? No sé si es Lituania. No, un país de eso raro. Pero es que se ríe, que él no dice lo que está. No, no, preocupamos en el... Que no, que no, que no. Que es que va a rechazar otra vez, tranquilo, a ver. Vale, a que el año que viene y cuando venga va a tener que aportarse de un fil. Bueno, como si hubiera hecho un parón y luego se hubiera otro. Claro, es que... Solo creo que va a ser un parón, porque no va a ser ya. Y después va a ser más difícil. Y también te ha pagado tus parones, bueno, allí de vacaciones, que van a ser muy tallaos y chego. ¡Veo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!